Raúl Castro provocó un altercado durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular al exigir un reconocimiento para el Ministerio de Industria por su supuesto apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a pesar de los evidentes problemas y desastres presentados en un informe del titular del ministerio, Eloy Álvarez Martínez, según lo publicado por medios oficiales como la Agencia Cubana de Noticias. Después de la lectura del informe y cuando el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo Hernández, tenía la palabra, Castro irrumpió gritando. Bueno, ustedes han oído el dictamen. Gracias, me servíe por la Libra de Tirano. Es un golpe del Ministerio de Industria, que ha hecho muchos trabajos para las Fuerzas Armadas y que también tuvimos que darle algunos cocotazos, incluso este ministro. Se merece un aplauso de esta Asamblea. Y decir... El aplauso es para todos los trabajadores y para él también, que se lo ha ganado muchos años de trabajo. El informe del Mindus, presentado durante la sesión, reveló problemas preocupantes en el sector industrial. Se mencionó que de más de 140 productos supervisados, solo se cumplieron los planes de 24 para el cierre de 2022 y 58 para el primer semestre del año en curso. Además, 82 productos no alcanzaron los niveles previstos, lo que ha llevado a escasez en la economía y entre la población. El reporte también señaló que varias áreas, como la industria química, la industria ligera y la industria sideromecánica, han enfrentado dificultades para cumplir con la producción planificada debido a limitaciones financieras, falta de materias primas e insumos y problemas con la energía. A pesar de los intentos del gobierno por revitalizar la industria cubana, reconocidos por el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández en abril de este año, la situación sigue siendo crítica y los esfuerzos por encadenar productivamente la industria estatal con otros sectores económicos han sido insuficientes. El informe presentado por el Mindus durante la sesión de la Asamblea Nacional destaca los continuos problemas y desafíos que enfrenta la industria cubana a pesar de los intentos de reforma y revitalización.